La serie de foros Presente y Futuro, una mirada a las regiones de Colombia, se realizará en el auditorio de la Universidad de la Costa el 28 de marzo a las 7 y 30 de la mañana. Con esto lo que queremos es visibilizar el trabajo de las regiones, construir desde el canal una cohesión de país. Los invitados serán empresarios y gobernantes. Tendremos al alcalde Barranquilla Alejandro Char, tendremos a Luis Fernando Arboleda del proyecto A Todo Tren, tendremos a Elsa Noguera, nuestra exministra y nuestra exalcaldesa que ahora lleva la fundación del Papa Escolas, tendremos a nuestro gobernador Verano de la Rosa en remoto debido a su participación en el foro del BID, tendremos a Natalia Bello de Promigas, estaremos apoyados también por Tecnoglas. Inés María Zavaraí y Mabel Lara serán las moderadoras del foro. Vamos a tener modelo de preguntas uno a uno con nuestros excelentes periodistas. La entrada es libre con previa inscripción al evento que también se hará en Medellín, Cali y Bucaramanga.